¡Yahua! ¡Aquí se ve en tierra! ¡Muchas gracias a todos los bandas, mi gente! ¡Muchas gracias a todos los bandas, mi gente! ¡No es tan malo! ¡No es tan malo! ¡No es tan malo! ¡No es tan malo! ¡Me llevo en mi copa en talón! ¡Y amanecí sin calconele! ¡No es tan malo! ¡No es tan malo! ¡Me llevo en mi barra! ¡No me fui a trabajar! ¡Ésta va a estar en la noche! ¡Nae no podía caminar! ¡Gracias! ¡Gracias!